Complemente bien, Zekupolskín, complementos, chicos, me preguntan mucho, mucho, cómo decir algo bonito a alguien en idioma polaco. Entonces, bueno, me preguntaron mis alumnos cómo expresar eso. O sea, yo fui al peluquero. Entonces nos vamos a sorprender, ¿no es cierto? Nos vamos a sorprender y vamos a decir, ¡Ah! ¡Ah! ¿Poschueis do frisiera? O preguntando. Mira la frase. ¿Poschueis do frisiera? Eso, atención, forma femenina, ¿no es cierto? Forma masculina. ¡Ah! ¿Poschueis do frisiera? O ¿Poschueis do frisiera? Bueno, entonces, ya confirmamos que alguien fue al peluquero. Bueno, sí, sí, fui. Y, ¡TAC! ¡Poschueis do frisiera! O ¡Poschueis! ¡Poschueis do frisiera! Bueno, y después, ¿qué decimos a esta persona? Mira, entonces, vamos a decir una parte de frase que puede combinar con todo. Mira, ¡Bardo chí ładnie! O sea, te, ¡Bardo chí ładnie! Wadnie, ¿te acuerdas? Wadne, wadna, wadnie, o sea, todo lo bonito, piękne, etc. Esta es la estructura la más neutra, o sea, que, o sea, yo te, como, estás aprendiendo idioma polaco, ¿no es cierto? A nivel principiante. Por eso necesitas frases simples que quedan bien en el contexto. Yo te muestro las frases que puedes usar en la mayoría de los contextos, ¿ok? Para que al principio simplemente la repites, repites, repites y siempre queda bien. Eso es, por ejemplo, por eso escribí Wadnie y no piękne. ¿No es cierto? Wadnie es un poquito más suavecito. Bueno, entonces, ¡Bardo chí ładnie! Y puedo poner punto, ¡Bardo chí ładnie! Punto. Pero después puedo ampliar. ¡Bardo chí ładnie! W tej nowej frizurze. ¡Bardo chí ładnie! W tej nowej frizurze. Puedo decir también que, bueno, la verdad es que si tienes un nuevo vestido también lo puedo decir. ¡Bardo chí ładnie! W tej nowej sukience. O puedo decir que, ¡ah! Pushoach do maquillajistki. Te maquillaron. ¡Wow! ¡Bardo chí ładnie! W tym novym maquillazzo. Bueno, eso te muestro para decir que esta estructura está súper flexible. Por eso hay una parte en paréntesis, hay otra parte más fija, súper, súper buena y útil. Bueno, puedo decir también una expresión bien polaca. ¡Bardo chí do tfajje! O sea, tfaj, sí, es cara. Pero eso es para decir que te queda re bien con la cara. O sea, ¡Bardo chí do tfajje! Y también puedo decir, fte nowej frizurze. O sea, te combina bien la cara. No hay que traducirla mucho palabra por palabra, porque de verdad el sentido está raro. Pero yo quiero también que conectes la palabra que ya conoces. ¡Tfaj! Seguramente viste en las publicidades de cosméticos o de los lugares de estética. ¡Tfaj! ¡Bardo chí do tfajje! Así se dice si algo te combina con vos, simplemente contigo, con tu estilo, con tu belleza. Así que, ¡Bardo chí do tfajje! ¡Bardo chí do tfajje! ¡Bardo chí do tfajje! ¡Bardo chí do tfajje! ¡V tej nowej koszulce! Etcétera, etcétera. Podemos decir algo también. Bien, pero un poquito más, más. Entonces, wyglądás Przepięknie Wyglądás Przepięknie Cudnie Wspaniale Fenomenalnie Świetnie Seguramente conoces mucho Así que puedes decir todo eso Wyglądás pięknie Wyglądás przepięknie Podemos decir simplemente simple Con el mismo verbo Super wyglądás Świetnie Wyglądás Fenomenalnie Wyglądás Spaniale Wyglądás Sí, pero bueno Eso es un orden un poquito diferente Así que bien con exclamación Bueno, vamos a repetir ¿Qué te parece? Quiero hacer una repetición de este tema contigo Así que ¿Cómo vas a decir A una mujer Que fue el peluquero? Muy bien Poshuash Poshuash do frisiera Y al hombre Poshuash do frisiera Muy bien ¿Y cómo vamos a decir? Ay bueno O sea, todo es sinónimo de verdad Todo es que Estás linda Lindo Te queda bien Atención que estas estructuras También que escribí No tienen género ¿Sí? O sea, aquí no tienen que Ajustar el adjetivo Para decir algo al hombre O a la mujer Por eso está separado aquí Todo en color un poco mostaza Y aquí en color Violetowy ¿No es cierto? Lo que está en violetowy Puedes decir a todo el mundo Y queda bien Es la frase exacta para decir ¿Sí? Bardzo ci ładnie Bardzo ci dotfas Vyglondas przepięknie Super wyglondas O sea Espero que van a poder decir Complimentos a las personas Que desean Y bueno Les invito también A otras clases A otros videos Si estás en Polonia Y bueno Idioma polaco es un poco difícil Buscas mini grupos O cursos autodidactos Explicado todo En idioma español Para arrancar La comunicación De forma independiente Tú solo o sola En idioma polaco Bueno Te invito a mi emprendimiento Nos especializamos en eso Búscanos en amamosidiomas.com Te espero Te quiero ayudar Te ayudo aquí